21 globos negros, uno por cada muerto en la Love Parade, y cientos de globos blancos por los heridos. Y en medio, globos rojos con forma de corazón. Son los deudos los que los remontan como una señal de esperanza. Es un luto generalizado para tratar de comprender lo incomprensible. Este día concurren a Duisburgo casi 2.000 personas que marchan por la ciudad en silencio, en señal de advertencia y recuerdo. También la iglesia intenta dar consuelo con una misa ecuménica. Los presentes son los allegados a los muertos y heridos y los miembros de las brigadas de rescate. También están los funcionarios públicos regionales, el presidente Christian Wolff y la canciller federal Angela Merkel. La primera ministra de Renania del Norte Westfalia habla por todos ellos. Como Estado de Renania del Norte Westfalia ayudaremos rápidamente y sin burocracia a todos aquellos que necesiten asistencia. Pero también sabemos que no podemos ni medir ni mitigar su dolor. Les pido a ustedes que abran sus corazones a aquellos que quieran ofrecer su consuelo y ayudar a superar la pérdida de un insustituible ser humano. No están ustedes solos. Los afectados tardarán mucho en comprender lo sucedido. Fue un pánico colectivo a la entrada del recinto de la fiesta. Demasiados visitantes se empujaban a través de un túnel estrecho. La ciudad y los organizadores, blanco de la crítica, no se presentaron a la misa por una cuestión de sensibilidad. Fue un difícil camino para los allegados. Después de la ceremonia religiosa, acompañados por los sacerdotes caminan una vez más por el desgraciado túnel como último adiós a los suyos. Gracias. 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 Gracias.